El día de ayer hicimos un sondeo ciudadano con algunos representantes sociales. Fíjense, les preguntamos cómo valoraban ellos el trabajo de la Guardia Nacional en este municipio desde que se instaló una sede, una base de operaciones en esta ciudad y prácticamente para los ciudadanos es irrelevante el trabajo que han realizado los elementos federales. Inaugurado como el primero de los 11 que construirían en el estado de Veracruz, el cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Las Chuapas no ha tenido ninguna relevancia en el tema de seguridad y acercamiento con la población chuapense. Esto a dos años y 17 días que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegara a realizar la magna entrega de este edificio asentado en la colonia J. Mario Rosado. Ciudadanos y representantes de algunos sectores sociales de este municipio consideraron que no hay ningún reflejo sobre las labores de prevención del delito por parte de la Guardia Nacional, ya que en un principio se creía que con la puesta en operación de este cuartel la presencia de patrullajes vendría a ser más notoria y superaría las acciones de los cuerpos policíacos. Pues mire, cuando se anunció que íbamos a tener un cuartel de la Guardia Nacional aquí, pensábamos que iba a ser una transformación muy buena para nuestra ciudad en cuanto a seguridad, en cuanto al resguardo de las cosas importantes de la ciudad. Hoy, con mucha pena hay que decir que los asaltos en carretera siguen, que la inseguridad sigue, que la carretera de aquí a Ocozocuautla sigue siendo de alto riesgo, y que no hemos visto un efecto positivo de la presencia de la Guardia Nacional. Aparte de que ya hay tres policías en Veracruz, que es la municipal, la estatal y lo que le llaman la fuerza civil, y ahora la Guardia Nacional y ahora la marina, ¿sí? Está muy claro que la gente que tiene formación militar no es su función la seguridad. Pues la verdad, la Guardia Nacional, pues, si yo pudiera decir que, pues, ni bien ni mal, pues, para mí no, este, no he visto acciones realmente relevantes. En la, yo veo que me parece que hay dos divisiones, uno que es el que patrulla los pueblos y otros que es el que anda por los caminos. Y, este, y en el caso del área de caminos, pues, todavía de pronto siguen los asaltos en la autopista, sobre todo en la parte que no hay señal telefónica. Y en la ciudad, aquí en la cabecera municipal, pues, realmente para mí ha sido intrascendente. Yo creo que no le veo mayor, este, este, presencia. Parece ser que la policía municipal es la que tiene en estos momentos mayor relevancia. Se notan más sus acciones, pues, que la policía municipal. Y la Guardia Nacional, pues, no, no, no se le nota, pues, su presencia. La policía municipal, sí, y la estatal, pues, y la estatal sí tiene mayor presencia. Pero la Guardia Nacional, no, realmente, personalmente, no le veo. Debe tener algún impacto, quizás su sola presencia sea disuasiva para eventos de alto impacto. Porque, bendito sea Dios, eventos de alto impacto en las tropas no, no lo ha habido en estos últimos tiempos. Entonces, este, realmente no. Ojalá y la Guardiana, este, la Marina, pues, este, pudiera relacionarse más con la comunidad. Por establecer mayor comunicación con las, este, organizaciones sociales de las chuapas. Entonces, pues, a lo mejor para capacitación, para establecer mayor cultura cívica y que la gente, pues, los vea con mayor, este, esperanza y respeto, pues. Que eso sea al final lo que necesitamos. Que la sociedad recupere la confianza en los cuerpos de seguridad. Llámese Guardia Nacional, Marina, Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial. Que ese es el punto débil ahorita de los cuerpos de seguridad. Bueno, no de ahorita, desde ya hace mucho tiempo. Hay desconfianza, la ciudadanía realmente no percibe con la cercanía de ello. No percibe mayor seguridad. Te pone a lo mejor hasta más nervioso. Y hay que trabajar en ese tema. Bueno, como ciudadano, te voy a decir que no he visto ninguna mejoría o algún beneficio en el municipio en cuanto a seguridad. Porque, pues, no, no se ve realmente que se hagan operativos o algo así en contra de la delincuencia. Yo no veo, pues, que actúen. Lo que veo a veces son recorridos, pero recorridos, esos recorridos no funcionan. Sí, no, no se ve que actúen. Más que nada en cuanto a prevención, que es lo que se necesita. Eso de seguir delincuentes, pues, no está en, pues, sí en sus facultades, pero, pues, ellos son más de prevención, como la policía municipal y todo eso. Ya, ya los que se encarguen de otro asunto en cuanto a cumplir en contra de ya personas que delinquieron, pues, ahí está la ministerial. Ya es otro, es otro rollo, ¿no? Así es, ellos están más para proteger a la ciudadanía que para andar en otras cuestiones, ¿no? Así es. Mira, respecto a mi opinión y de varios, porque acá en el área rural, pues, precisamente vemos que no hay seguridad. A pesar de que el presidente de la república lo dice, pues, a cada rato en las mañaneras de que ahora estamos más seguros con la Guardia Nacional. En realidad, en los hechos estamos igual que en los gobiernos pasados. No vemos, no vemos seguridad por parte de la Guardia Nacional. Pues, estamos, estamos, este, siento que desprotegidos, porque no vemos claro. Ahora, pues, tenemos el cuartel. Precisamente yo estuve ahí cuando fue la inauguración. Y abundando más en esto, pues, este, ahora con la construcción de otro cuartel, pues, es que pueden llenar el municipio de inmuebles, de edificios o de cuarteles. Pero la cosa es de que no vemos que se ocupen para lo que se dice y si se ocupan no vemos que accionen, no vemos que se trabaje, este, de acuerdo al propósito del presidente. Como presidente de la república, pues, la ciudadanía está muy contenta. En este caso, específicamente, en que, pues, sí, han llegado apoyos al campo, le han llegado, este, le han llegado muchos, muchos apoyos. Sembrando vida, este, producción para el bienestar, este, becas para los estudiantes. Desde kinder hasta, hasta el teba. Este, pero en cuestión de seguridad, sí estamos mal. No, no, no vemos que haya seguridad por parte o que esté trabajando la Guardia Nacional, como se dijo o como se dice. Pues, ahí, Hernán, está mi comentario y el mío y el de muchos. Es importante mencionar que el día de la inauguración del cuartel también estuvieron presentes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, el comandante de la Guardia Nacional y coordinador en Veracruz, general Luis Rodríguez Bucio y comisario Sergio Armando Moreno González, respectivamente. Asimismo, el secretario de la Defensa Nacional General, Luis Cresencio Sandoval González, el subsecretario de Marina Armada de México, almirante Eduardo Redondo Arámburo, mandos militares de la región y el entonces presidente municipal de las Chuapas, Miguel Ángel Tronco Gómez. Informó para en corto Hernán Villarreal. Miren lo que decía Armando Bonaparte y es algo muy cierto. Cuando se inauguró este cuartel de la Guardia Nacional, realmente se vio muchísima participación de elementos, distintas unidades aparcadas en el estacionamiento, varios elementos en esta unidad y finalmente, pues después de esto, ya no se les vio más, solamente una o dos patrullas a veces recorren, pero es muy poca la participación. También mencionar y reconocer que han realizado algunas detenciones, eso sí, en cuanto a temas de migrantes, ellos han estado realizando algunas acciones, algunas tareas, han decomisado algunos vehículos, han detenido algunas personas, sin embargo, tampoco han informado de manera oficial cuáles son las acciones que llevan a cabo ellos en tareas de seguridad en este municipio. Pues ahí está la información y esta es la opinión de los sectores o representantes de algunos sectores de la sociedad.